Gran escándalo y alarma causó la semana pasada Silvia Pinal, cuando debido a contratiempos que tuvo con su presión arterial fue ingresada al hospital. Recordemos que doña Silvia actualmente tiene 89 años de edad. Ella estuvo internada en el hospital durante varios días y aunque en un principio se dijo que no era nada delicado, parece que ahora todo cambió. Y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este vídeo. ¡Bienvenidos! Aunque los hijos de la primera actriz aseguraron por diferentes medios de comunicación que la diva del cine mexicano no estuvo delicada mientras estuvo internada en el hospital, una persona bastante llegada a la familia aseguró que a la actriz le detectaron un descenso en la frecuencia cardíaca, una enfermedad a la que llaman bradicardia, la cual al parecer sí es delicada. Este familiar contó que Silvia Pinal tuvo una desestabilización de la presión arterial y empezó a sentirse mal. Los medicamentos que ya estaba tomando no la ayudaban en nada. El domingo 27 de junio la internan en el hospital y logran estabilizarla. Los médicos pensaban en dejarla salir al día siguiente, pero después la encontraron una enfermedad en las vías urinarias. Fue en ese momento que le hicieron más estudios y encontraron algo aún más delicado. Este familiar le contó a la revista TV Notas que Silvia Pinal tuvo un descenso en la frecuencia cardíaca. El corazón de la actriz late de 30 a 40 veces por minuto, cuando lo normal es de 60 a 100 veces por minuto. Además de esto, se dijo que su corazón no está bombeando suficiente fluido para todo el cuerpo. Esto es bastante delicado porque quiere decir que su corazón está cansado y puede dejar de latir en cualquier momento. Según lo que dijo esta persona, parece ser que esta enfermedad ya es de la edad. En la revista explicaron que esto se debe a un malestar del tejido cardíaco relacionado con el envejecimiento. Es por esta razón que todavía dejaron una semana más a Silvia Pinal internada, para evitar que las cosas se complicaran aún más. Es por eso que de ahora en adelante deben de seguir monitoreando su frecuencia cardíaca. Se dice que los hijos de la actriz no quisieron comentar esto a medios de comunicación, ya que al parecer acordaron manejar todo con mucha discreción. Esta es la información más reciente que se ha dado a conocer del caso de Silvia Pinal, una información que hasta este momento no ha sido ni confirmada ni negada por su familia. Silvia Pinal, quien en su momento fue la musa del pintor Diego Rivera y quien logró actuar al lado de grandes del cine mexicano como Pedro Infante, por el momento debe de mantenerse muy tranquila. Ella no puede tener ninguna alteración grande y debe de mantenerse en reposo y en constante chequeo. Esto de entrada parece bastante difícil, principalmente por todos los escándalos que actualmente está viviendo la familia Guzmán Pinal. Después de que se dio a conocer esta noticia, muchos fanáticos aseguraron que estos contratiempos que está teniendo Silvia Pinal no solamente se deben a su edad, sino también a todo lo que está viviendo con su familia, principalmente con el caso de Frida Sofía y Enrique Guzmán. Dale like a este vídeo y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.